¡Buenas noches, patria! ¡Se ilumina el cielo! ¡Nuestros estudiantes que vencieron este marco de inaugurar a esta fiesta! ¡Estos cientos miles de papelitos de colores! ¡Este vibrar que nos dejó el clarín que identifica a esta fiesta del color y del coraje! ¡Ha comenzado un nuevo año generando expectativas! ¡Más esperanzas! ¡Más ilusiones! ¡Y con él otro festival! ¡Otra fiesta! ¡Nada más y nada menos que la del color y del coraje! ¡Que ha implicado el trabajo de una comisión consciente de la importancia! ¡Pues este su principal beneficio recae en todas las escuelas de esta zona! ¡Suena el clarín indicando que esto comienza! ¡Que a partir de este momento tenemos que vivir 10 noches de cultura, de tradición, esperando juntos cada amanecer! ¡Vibrando cada gileteada, disfrutando de cada una de las canciones de nuestros queridísimos cantores populares de ayer, de hoy y de siempre! ¡Los invito a que juntos vivamos a todo corazón esta 47ª edición de las noches del color y coraje de Jesús Daría! ¡Esta fiesta que es de todos, esta fiesta que tiene color, que tiene coraje, que tiene un corazón inmenso, que ha comenzado a palpitar allí! ¡Con este grito de todos! ¡Todos gritamos! ¡Todos aplaudamos! ¡Salud, Argentina! ¡Comenzamos a hablar con el grito, con el aplauso de esta multitud! ¡Las noches del color y del coraje! ¡Primera noche de los 47 años de la historia, evocando lo más auténtico y peruino de la patria! ¡Pero también hoy evocamos la protección de Dios para vivir 10 noches de plena felicidad!